La mañana con 32 minutos. La Alianza Banco de Chile y Delta Airlines. Y ya está en el estudio de Tele13M el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, para hablar de un tema polémico que ha tenido varios cambios sobre la gratuidad en la educación superior. Rector, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Montserrat. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, ¿usted no está de acuerdo con que, si ya estamos terminando agosto, se inicie la gratuidad como sea, sea cual sea la fórmula? A eso me refiero, el año 2016, ¿usted cree que debiera ya finalmente retrasarse la entrada en vigencia de la gratuidad? Bueno, hemos sido bien claros en decir que hay un atraso muy importante que queda un mes, hasta el 30 de septiembre, para presentar un proyecto de gratuidad que se discuta en la ley de presupuesto. Y entonces nos parece que vamos a tener improvisación, vamos a tener un trabajo muy apurado, vamos a ir a una ley de presupuesto con una propuesta que no vamos a tener claro hasta los primeros días de diciembre, o después del 30 de noviembre, cuál es la respuesta definitiva. Y los presupuestos de las universidades tienen que hacerse con bastante anticipación. Por eso es que nos parece que esto es apresurado, que hay improvisación, y que debiera de inyectarse más recursos en las becas, los beneficios estudiantiles, y debiéramos de estar discutiendo con mayor dedicación una futura ley de educación superior que hable sobre la regulación del sistema, que hable sobre el aseguramiento de la calidad, la acreditación, y por supuesto también del financiamiento institucional y de los estudiantes. Rector, cuando usted dice que hay improvisación, ¿esto es por falta finalmente porque se ha ido analizando que falta plata o también que falta claridad en las ideas? Porque en algún momento se planteó la gratuidad universal, después se fue bajando los porcentajes, y hoy día vemos cómo el cobre está disminuyendo el ingreso fiscal, cómo finalmente Chile está entrando en una fase de desaceleración. Acá hay un tema económico que se ha ido dando cuenta la autoridad que la plata no alcanza, o también hay un tema de que la autoridad no ha tenido claro cómo se implementa finalmente esta gran promesa que era la gratuidad. Claro, yo creo que hay una promesa en el 21 de mayo de iniciar la gratuidad del 2016. Se ponen ciertos recursos que se conoce aproximadamente el monto, pero lo que ha faltado es la claridad de definir los criterios, y junto con esos criterios avanzar en explicitar, no solamente los titulares, sino que ahondar qué significan esos criterios. Nosotros hemos puesto el énfasis en tres elementos que este proyecto de gratuidad 2016 puede lesionar a las universidades. El primero es la autonomía, el respeto a la misión de cada una de las instituciones, educación superior. El segundo es cuál va a ser el impacto en la calidad del sistema, no solamente en la calidad de 2016, sino que en el desarrollo. Lo más probable es que lo que hagamos en el 2016 también va a ser lo que vamos a hacer en el 2017, porque el proyecto de ley lo más probable es que requiera un tiempo largo de discusión. Y en tercer lugar, el financiamiento. Cuando se nos ha dicho que las instituciones que adhieran van a tener los fondos que tienen hoy día, y después hemos hecho todas las simulaciones en conjunto con el Ministerio, resulta que hay una disminución importante de recursos para todas las universidades regionales, de Santiago, estatales, no estatales, públicas. Es decir, usted dice que con esta supuesta gratuidad, hoy día, por ejemplo, la Católica, el próximo año recibiría menos plata de lo que recibe hoy día. Si es que usted ascribiera la gratuidad en ese escenario. Exacto, no solamente en nuestra institución, sino que el escenario que hemos visto, a pesar del criterio inicial de que ninguna institución iba a recibir menos, todos los modelos que se han presentado desde el Ministerio muestran un detrimento para todas las instituciones. Y en eso estamos trabajando, por supuesto, pero quedan menos de 30 días para la definición. Una definición que va a ir en propuesta al Parlamento, y que nosotros no sabemos en la discusión de presupuesto con las estrechezas que usted manifiesta, qué es lo que va a resultar de eso. Rector, usted ha dicho que la Universidad Católica estaría dispuesta a rechazar la gratuidad si se cuestiona la autonomía universitaria. ¿Qué posibilidades reales tiene la Universidad Católica de rechazar la gratuidad, en el fondo de rechazar los fondos que recibe del Estado chileno y seguir funcionando? Eso quizás parece más bien una medida de presión que una realidad que pueda darse la Universidad Católica. Nosotros estamos hablando del 2016 y 2017 del proyecto de gratuidad. Y el Ministerio ha dicho que los que adhieran al proyecto de gratuidad van a ir en este camino los que no van a mantener los beneficios de becas y créditos que tienen sus estudiantes. ¿En eso usted está tranquilo? ¿Que si rechaza la gratuidad va a seguir recibiendo los mismos fondos que recibe ahora? Por supuesto, para los próximos dos años. Otro elemento va a ser cuando se discuta la ley y haya un marco general en donde nosotros tendremos que ver en qué medida el Estado exige ciertas condiciones para recibir los fondos estatales. Pero me parece, Montserrat, que lo que el Ministerio, el Gobierno, tiene que entender bien es que el sistema de educación superior es muy amplio, muy diverso. Desde hace más de 130 años es una provisión mixta, tanto estatal como no estatal. Y la riqueza del sistema de educación superior chileno es su diversidad. Nuestro país tiene a nivel latinoamericano un liderazgo en educación superior. Tenemos muchos problemas que tenemos que solucionar. Pero cuando hay una comparación en nuestra Latinoamérica, Chile tiene un liderazgo bien importante en educación superior con varias instituciones que están siendo muy destacadas a nivel internacional. Por lo tanto, eso hay que apoyar. Pero con eso usted me quiere decir que usted cree que finalmente esta nueva legislación, este nuevo régimen, va a perjudicar la calidad de las universidades chilenas que son afamadas regionalmente? Bueno, lo que quiero decir es que hay que tener mucho cuidado con potenciar todo el sistema. Potenciar el sistema que tiene calidad internacional, potenciar el sistema que se está desarrollando en regiones, potenciar tanto las universidades estatales como las de función pública no estatal. Y yo creo que ese es el gran desafío, comprender que la gratuidad, por ejemplo, tiene que ir orientada a tener una mayor inclusión con calidad. La idea es que estudiantes que no puedan financiar sus estudios puedan acceder a la educación superior, que las familias no se endeuden y que tengan una tranquilidad financiera en los estudios de sus hijos. Pero junto con eso, la idea es que las instituciones de mayor calidad puedan seguir recibiendo a estudiantes vulnerables, porque lo que se trata también es que lo mejor es... Ayer la ministra del Piano dijo a la Universidad Católica no la perjudicaría mucho esto del 50% de la gratuidad, porque efectivamente sus alumnos no corresponden a los quintiles más pobres. Bueno, en eso tengo una discrepancia importante con la ministra, porque cuando se habla de los porcentajes, es cierto que nosotros tenemos cerca de un 15% de estudiantes bajo el 50% más vulnerables, y esos son 3.500 estudiantes, y eso no es un número menor, hay algunas universidades... ¿De cuántos? De 25.000. De 25.000. De 25.000. Cuando llegamos al 60% son alrededor de 5.000 estudiantes, cuando estamos en el 50% más vulnerables son 3.500, pero quiero hacer énfasis, Monserrat, que de esos 3.500 son los mejores estudiantes del sector municipal y subvencionado. Nosotros tenemos que seguir avanzando para que nuestra institución, que es de gran calidad nacional e internacional, reconocida en todas partes, podamos recibir a los mejores estudiantes que tienen dificultad para educarse desde el punto de vista económico, y que tienen un talento muy grande. Por lo tanto, no me parece que se pueda minimizar lo que está haciendo la universidad hoy día. Hoy día, con los fondos propios de la universidad, no estamos cobrando un copago a los estudiantes que tienen mayores dificultades socioeconómicas, básicamente porque entendemos que no solamente ellos, sino que todas sus familias están en esa dificultad. Pero la institución tiene que seguir siendo apoyada y no hay que minimizar el aporte que estamos haciendo. Rector, ¿por qué usted ve cuestionada hoy día la autonomía universitaria? En lo que se conoce, porque todavía no hay proyecto concreto, en lo que se conoce como proyecto del gobierno. Bueno, hay dos elementos que son muy importantes. Uno es el tema de gobierno universitario. Lo que se conoce, como usted dice, porque no hay una cosa definitiva, es que el gobierno ha querido mostrar un camino bastante estrecho en lo que tienen que seguir las universidades, en cuanto a gobierno universitario, cómo se eligen sus autoridades, la participación. Nosotros estamos muy de acuerdo y siempre hemos fomentado la participación de estudiantes, de profesores, de funcionarios administrativos, pero no estamos de acuerdo con un co-gobierno, no estamos de acuerdo con un voto vinculante para elegir autoridades. Y eso en las primeras, al menos, propuestas del gobierno existió. Pero hay quienes señalan que finalmente eso es una muestra que la universidad católica se resiste, de alguna manera, a democratizarse más. Y cuando usted habla defendiendo la autonomía, está finalmente resistiéndose a una mayor democratización interna de la universidad. ¿Y qué significa democratizar? ¿Significa que voy a seleccionar a los profesores por el voto de los distintos estamentos? Eso en ninguna parte del mundo lleva a una universidad de calidad. Las universidades tienen que tener órganos colegiados en donde haya participación, pero someter a voto los presupuestos, someter a voto la contratación de profesores, someter a voto los cambios curriculares, en ninguna parte del mundo ha llevado a una universidad de calidad. ¿Y esa es la idea del gobierno? Bueno, cuando se habla de derecho a voto y cuando se habla de porcentajes de votos en los distintos estamentos, hacia allá va la situación. Yo no tengo problema en que las instituciones estatales o no estatales que estén de acuerdo con ese sistema lo puedan adscribir. Nosotros no queremos que haya un solo sistema de gobierno universitario. Lo que sí demandamos es que haya una variedad, como existe en todas partes del mundo, en donde las instituciones, fomentando la participación, puedan elegir el tipo de gobierno que tienen. Y el segundo elemento que me parece que esta propuesta pone en duda es la calidad del sistema, en el sentido de que pone restricciones al crecimiento, al desarrollo que legítimamente tienen las instituciones para aportarle más al país. Si nuestra universidad cree que en alguna determinada carrera tenemos que aumentar la matrícula porque necesitamos más profesionales, más científicos en esa carrera, nosotros no podemos estar a disposición de que el gobierno diga se acepta o no se acepta. Entendemos que cuando hay gratuidad hay mayores recursos con el incremento de las matrículas en algunas carreras, pero también entendemos que las instituciones serias, con prestigio, con desarrollo, tienen el deber de seguir creciendo para aportar más al país. Ese es un desafío y un compromiso que tenemos nosotros desde siempre. Rector Ignacio Sante, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tele3M. Buenos días. Gracias. Son las 7 de la mañana con 43 Minutos. Hacemos una pausa y regresamos con más noticias. Gracias. 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 Gracias.